Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Nos encontramos una vez más en la Biblioteca Pública para hacer la recomendación de la semana. Y como ustedes pueden ver, estamos dentro del área infantil. Un dato curioso es que todas las bibliotecas de Jalisco y de México, que están incorporadas a la Dirección General de Bibliotecas, tienen un área específica para niños y pues se le llama área infantil. Y pues estamos aquí. Y quiero recomendarles en esta ocasión un cuento muy conocido, quizá por muchas personas, y se llama Los músicos de Bremen, y es un cuento escrito por los hermanos Grimm. Es un cuento clásico, pero no deja de ser interesante la lectura, y sobre todo para los niños. Este tipo de cuentos nos enseña el valor de la perseverancia, el valor del trabajo en equipo, y pues pese a que no tenemos como seres humanos o como personas todo el tiempo la juventud, no por eso debemos darnos por vencidos y ser atropellados por alguna persona o discriminados, no tienen razón de ser. Y pues este cuento es un gran cuento que trata sobre precisamente eso, unos pequeños animalitos que ya dieron su vida para el trabajo, pero pues ya están cansados, ellos ya están como que ya no rinden lo que rendían cuando eran jóvenes, y esto hace que algunos de sus amos los quieran sacrificar, y pues eso está mal. El primero de ellos es un burrito, el burrito decide salirse de la granja de su dueño, porque pues lo quiere sacrificar, y él no está dispuesto a pasar por ese pesar. De ahí, él recuerda que de joven tenía una añoranza, él quería ser músico, y dijo, si no lo hago hoy, pues cuándo. Y decide enfrascarse en el camino de su sueño, y en el camino a Bremen, que es un pueblo de Alemania, se va encontrando con otros animalitos que pasan por su misma situación, y ellos deciden hacer una banda. En esa banda, al irse juntando estos animalitos para hacer su banda, pues se ven en la necesidad de ahuyentar a unos ladrones que están dentro de una casa, y lo que hacen es como una figura amorfa, es decir, ellos se suben unos arriba de otros para pegarles un susto impresionante a esos ladrones y que puedan salir de la cabaña. De ahí, ellos, pues la cabaña la sienten más a gusto, y deciden instalarse también allí. No les voy a platicar el final, si llegaron a Bremen a hacer su banda, porque quiero que lean el cuento. Y particularmente, esta edición tiene unas imágenes muy padres, y si lo tienen en su biblioteca, pues espero que lo puedan tener. Tienen unas imágenes impresionantes que a chicos y a grandes nos va a encantar. Es un libro muy recomendado y pues los esperamos para que vengan y se lo lleven. Muchas gracias.